El viento me cuenta cosas Aprovechando el silencio Soledad de hallarme solo Soledad de tanto tiempo Tener los ojos cantados Y el alma y el pensamiento Quieren olvidar sus ojos Sus caricias y su aliento Y el viento me cuenta cosas Aprovechando el silencio Yo no sé si es el cansancio O mis achaques de viejo Que me tiemblan las ideas Arrinconadas de miedo Tengo los ojos cansados Y viven en el recuerdo Sabe que es mucha la angustia Cuando uno se sabe muerto Y el viento me cuenta cosas Aprovechando el silencio Y siempre el viento me cuenta cosas Aprovechando el silencio Y siempre el viento me cuenta cosas Y no las puedo olvidar